Venga, el tercero, al tercero le tengo comida, ¿no biberón? ¿Cómo se llama el tercero? Uy, este está grande, ¿eh? María. María. María como María, como yo. Ajá, María. María en hawaiano. En hawaiano, y a ver. Mira. María tiene dos años. ¡Wow! María nació en nuestra fundación. Sí. Los padres están con nosotros también. Y lo bueno de estos animales son que cuando adultos, hacen pareja. Y pueden vivir con su pareja y sus hijos juntos. A ver, a ver, María, mira. Comparados a los capuchinos que pueden vivir en grupos de 20, tienen hijos, se crían y se cuidan entre ellos. Sí. Ahora, este, por ejemplo, me has dicho que la mayoría de ellos han nacido en cautiverio. Cautiverio. ¿Cuáles son los animales más comunes que ustedes reciben que son rescatados, confiscados, de que la gente los usa como mascotas? Pueden hacer los cuarimandis, pueden ser las serpientes. ¿Serpientes? Las boas, que crecen mucho y entonces llega un momento que no la pueden tener, la suelten en los everglades, y entonces nosotros rescatamos. Y la entonces la ponemos en otros lugares, otros zoológicos que no tienen. ¿Tú crees que yo puedo cargar a María? ¿O es muy peligrosa María? Bueno, a ver. Vamos a tratar. Ajá. Vamos a ver, ven. Ven, María. Eso es, María. Uh, wow, María, te doy la... María va a llegar a coger 20 libras. Tienen un bebito a la vez, muy raros, que tienen jimahuas. En el caso de nosotros, una vez, una pareja tuvo jimahuas. Qué bien. Y en Cactiverio, como te digo, duran hasta 45 años, en la selva duran de 15 a 20 años. Y tú me dijiste ya la edad de María, ¿cuál es? Tiene dos años. Dos añitos, o sea que todavía es una bebé. Sí, ella a los seis años es cuando va a poder tener su bebé. Hasta los seis años, no está madura ya para bebé. No está madura todavía, es un baby. Un baby. Muy bien, María, gracias, es muy bien portada. Tengo otra manzana para ti como regalo y premio. Ahí está. ¿Te lo comes? ¿Eh? ¿Te la comes? ¿Ok? Muy bien, muchas... Uy, me encanta, María. ¿Me la puedo llevar a la casa? No. No, porque es lo que estamos diciendo. Puede visitar, ¿no? Así como este, por muy lindo que parezca, donde debe estar es en una institución que lo sepa cuidar y no como mascota en una de nuestras casas. Claro. Vamos a la pausa, seguimos hablando de Zoological Wildlife Foundation y más adelante de otra fundación que en Guatemala hace la diferencia con la niñez. Un pasito para adelante, María, un pasito para atrás. ¿Te gusta el bolígrafo? Si me firmas aquí, nos vamos a publicidad. Ven. No.